Música Todos saltando, y todos saltando Que viene el piojo Juancho, que viene el piojo Juancho O no, o no, que hacemos, que hacemos Cogemos el matapiojo, cogemos el matapiojo Agitamos el matapiojos, agitamos el matapiojos Le echamos el matapiojos al compañero Le agitamos la cabeza Y todos saltando, y todos saltando Que viene el piojo Juancho, que viene el piojo Juancho O no, o no, que hacemos, que hacemos Cogemos el matapiojos, agitamos el matapiojos Le agitamos el matapiojos, ponemos al compañero Le agitamos el matapiojos, agitamos el matapiojos Y todos saltando, que viene el piojo Juancho Que viene el piojo Juancho, que viene el piojo Juancho O no, o no, que hacemos, que hacemos Cogemos el matapiojos, agitamos el matapiojos Agitamos el matapiojos, agitamos el matapiojos Le agitamos la cabeza Y ya está Y ya está Y ya está Gracias por ver el video Gracias.